hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri aquí estamos en un nuevo vídeo en este caso estrenamos el coleccionista o el coleccionador o como le queráis llamar es una serie donde voy a hacer algo que no he hecho nunca realmente porque aquí lo que veis muy habitualmente son aperturas vale abrimos sobres abrimos los diferentes cosas y siempre mostramos lo que nos sale pero realmente no veis lo que hay más allá no que es cómo están mis colecciones si las he terminado si no las he terminado qué es lo que tengo qué es lo que no tengo que me falta y yo creo que es algo que faltaba en el canal no ahora las aperturas parece que ya comienzan a estar un poco trilladas no ya es algo que se repite mucho en el tiempo y sobre todo cuando sale una colección ahí sí pues apetece ver cromos nuevos aperturas y tal pero a medida que pasa un poco de tiempo pues ya parece que ya pierden un poco la magia no parece que ya tomó todo ver todos vemos lo mismo en todos los canales y es algo que se repite como os digo en muchos sitios no pues vamos a hacer algo diferente no algo que no hemos hecho nunca en el canal tengo que decir que me he basado en algo que ha puesto aquí en españa de moda mi gran amigo jose de cromo fc que es un crack y yo lo considero uno de mis grandes amigos aquí de youtube que es pues mostrar cómo va su colección y a mí me apetece me apetece también dar un poco conocer cómo llevo yo mi colección en este caso de liga este y vamos a mostrar lo que me deje la cámara lo que me deje la cámara porque no tengo mucho plano y si abro aquí mucho el trípode de la cámara pues prácticamente no se va a ver nada entonces vamos a dejar bueno esta cajita vamos a dejar aquí aparte prácticamente está prácticamente ahí a la mitad de sobres que me quedan por abrir tengo ya seleccionados todos estos que los tengo pendientes de pegar vamos a ir pegando están ordenados por por equipos y vamos a ver a ver un poco la primera hoja donde ya aparecen cromos aquí en el álbum de liga este espero que se vea más o menos bien vemos que me falta por ejemplo aquí el escudo del betis el resto los tengo bastante completos tengo que decir que en total ahora mismo creo que tengo unas 78 faltas una cosa así y luego después claro lo que salga en tercera edición cuarta y quinta no que es lo que se rumorea que va a ver hasta quinta edición como el año pasado después aquí me falta me falta manolo márquez el entrenador de las palmas y me falta el escudo del español como veis por aquí el resto también están completos y aquí en esta hoja pues el villarreal completo el escudo y frank escriba que es el entrenador pasamos al primer equipo que es el alavés como veis también aquí me faltan tengo ahí varios huecos sobre todo los de segunda edición pero como bueno bueno ya os dije tengo aquí una cantidad bastante grande de cromos de segunda edición sin abrir tengo aquí media caja sin abrir así que malo será que no vayan saliendo los que son de colocas los voy haciendo la típica ventana me gusta mucho hacer la típica ventana al estilo antiguo clásico retro vemos que todavía están aquí otros más bueno bastantes cromos del alavés del atleticlubio también veis que hay bastantes y aquí vamos a pegar el primero vale tenemos aquí a echeita que es el 5b el 5b que tiene que ir aquí con en eco boveda y yo la ventanita hay gente que las corta que coge la tijera y las corta y yo no yo pero yo hago el trabajo artesanal le hago la dobleza aquí manual seguro que muchos lo hacéis otros nuevos pegáis directamente pero yo hago así vamos a hacer así me voy a saltar la cámara un poco por encima la sombra y ahí está pegado echeita con el lugar de bóveda bien del atleticlubio ya no tengo más así que tenemos estas tres estos tres huecos de aquí luego después tenemos aquí más ventanas miquel rico sabor y no suelo buscar el orden del a y el b el primero que me toca el primero que va al álbum de sin más eso me da exactamente igual no soy magnético para eso después el tico madrid como veis está bastante completito a la espera de más ediciones creo que los tengo todos si no recuerdo mal creo que ya los tengo todos tanto de primera como de segunda están por aquí todos fernando torres versalco filipe luis gaitán y tomás parte y los dos porteros como ya fue uno de los que más me costó conseguir la verdad tuve que sacar un intercambio que por cierto no os he dicho estoy en las plataformas de intercambios me buscáis por mi nick ya sabéis cuál es de sobra que es papadri estoy en cromos repes puntocom y estoy en cromos de futbol puntocom entonces ahí sí que podéis si os interesa pues se puede pues hacer algún cambio de cromos interesante conmigo barcelona como veis también bastante bastante completito creo que me falta algún coloca por aquí si no recuerdo mal sergio huerto hasta aquí jordi alba con digne y rafiña con denis suárez neymar a ver qué a ver cuando sale de embele si no meten en los últimos fichajes si lo meten en coloca veremos a ver es una de las cosas importantes que está a punto de aparecer por ahí bueno continuamos con el betis tenemos aquí unos cuantos huecos también nos faltan aquí tres huecos por cubrir y del resto tenemos aquí la de ceballos con sanabria mandy con tosca y poco más vale jordi amat guardado jugadores que no son fichajes pero que vinieron ya de serie con el betis exacta como veis también bastante completito que nos quedan estos ojos para aquí uno de uno de ellos es ya hago aspas número 16 creo que es en brillante que me falta lo tengo pendiente de conseguir tenemos aquí a guilletti babu que acaba de marcharse al leganes será otro otro fichaje último fichaje marcelo 10 que se ha marchado también etcétera etcétera veremos a ver en remor donde lo meten me imagino que en remor lo meterán también en últimos fichajes porque no lo meterán en coloca con yago aspas aquí está mi club de mis amores el deportivo de la coruña vemos aquí me falta un portero que será rubén y aquí este número 13 que creo que es bacali en segunda edición que también me falta y aquí tenemos este coloca que es fernando navarro con luisiño y creo que me falta algún coloca más seguimos por aquí fede valverde eibar también otros tres huecos más como vemos tengo bastante avanzado la colección pero me faltan hay algunos en concreto que me faltan no tengo listado aquí ahora a mano pero lo dicho si queréis ver exactamente mi listado de faltas los tenéis en cromo repes puntocom y en cromos de fútbol puntocom como veis aquí el eibar también bastante completito el español aquí sí que hay que pegar así que aquí sí que vamos a pegar porque tenemos por aquí este david lópez este óscar duarte y este víctor sánchez tenemos tres para pegar el número 8 que es víctor sánchez es este hueco de aquí lo vamos a colocar aquí estamos apenas lo por aquí víctor sánchez una leyenda ya del español procedente de la cantera de barcelona eso pasa mucho jugadores que pasan de la cantera de barcelona que no tienen o son tenidos en cuenta van al eterno rival al español y se convierten en grandes jugadores como de la peña de la peña tuvo tuvo ese caso y sergio barcía que ahora acaba de volver pues también fue un canterano de barça y ahora es capitán indiscutible del español continuamos con óscar duarte que es un coloca es el 5 beba que con diego reyes con el mexicano óscar duarte que de nicaragua es algo es un dato que desconocía preso que es de nicaragua si no sale bien la ventanita que hay alguna que sale así medio como decimos aquí en galicia medio revirada que vendría a ser que viene a salir así un poquito de lado lo colocamos por aquí a óscar duarte en versión coloca y después el cromo brillante del español que también nos faltaba es este david lópez que es el número 6 van a este hueco y como veis me faltan los dos porteros que son diego lópez y paul lópez los dos lópez que por ahora parece parece que se ha hecho con la titular titularidad en el canterano del español paul lópez después de volver del tottenham de nuevo jugar minuto con hugo llorís en el tottenham pues vuelve al español y se ha hecho con la titularidad desbancando diego lópez que había hecho una gran temporada el año pasado pasamos al getafe como veis aquí sí que hay más huecos aquí siempre sí que me falta más cromos creo que ya hay también bastantes por salir hay bastantes colocas que van a salir y tenemos uno que pegar que es éste de álvaro jiménez plantelano de real madrid que es el 13 no tenemos ninguno entonces lo voy a colocar de primero y luego después cuando venga el 13 b pues ahí encima pasará vamos a ver ahí está álvaro jiménez en su sitio continuamos girona como veis también bastantes huecos y aquí sí que tenemos que pegar uno también que es este hombre al aire porcentaje del tenerife en la temporada 2014 2015 que es el número 7 en este hueco de aquí hubo bastantes fichajes en el girona me imagino que saldrán algunos colocas aquí hay dos ya pero me imagino que saldrán más porque ha habido fichajes importantes también el último fichaje supongo que saldrán algunos como ira bueno iraizos y hasta aquí perdón jugadores como estuani etcétera etcétera supongo que acabarán saliendo las palmas aquí sí que no tenemos ninguno para pegar pero vemos que está la cosa bastante completita me falta por ejemplo chichi zola el portero argentino que es un coloca no perdón un coloca no uno de segunda edición y aquí número 13 y que creo que jonathan via era si no recuerdo mal bueno estoy hablando un poco de memoria leganes como veis es el club donde creo que más me faltan bueno luego al final del álbum también tengo algunos equipos casi bastantes casos pero tenemos que pegar este que es el jugador riego siobas del olimpiacos procedente del olimpiacos que es el número 5 y lo vamos a colocar por aquí un jugador que es con experiencia internacional sobrada como es siobas que ayudó a que leganes se asentara en la primera división la temporada pasada pero como veis bastante vacío el leganes levante aquí va a estar tenemos bastante avanzado ya a pesar de eso a pesar de eso también tenemos que pegar y es que tenemos aquí vamos a ver a espinosa que es el número 10 van este hueco de aquí un levante que hizo un temporada una temporada pasada en la segunda división y que este año ha empezado muy bien es que es algo que no sorprenda porque también pasa con el Girona que también hizo una gran temporada de segunda y ahora se está saliendo también en primera división los primeros resultados son muy buenos del Girona y es que los equipos que suelen subir suelen subir con una inercia muy positiva y eso se transfiere en las primeras jornadas de la competición es algo bastante habitual dentro de estas categorías tan de élite bueno tenemos que irnos hacia atrás porque me han aparecido aquí otros tres cromos decía que el leganes lo tenía bastante vacío y fijaros aquí porque tengo aquí uno, dos, tres, cuatro más que pegar tenemos aquí a Tito que es el número 3B que es un coloca con bustinza a ver Tito el exjugador del Rayo Vallecano entre otros y lo de Paco Gémez ahí está tenemos aquí a Diego Rico también que es el número 4 justo al lado de este jugador de Tito va por aquí estoy viendo que me falta Cuellar portero procedente del Sporting de Gijón pero es también de segunda edición son los que más me faltan tenemos aquí a Kone que es el número 14 va aquí al lado de es que de Simanovski si os fijáis cada vez que se despegan los cromos parece que se enrollan que hacen el amago de enrollarse y a veces es un poco molesto porque pueden llegar a pegarse ellos mismos y el gran capitán que es Mantovani lo tenéis con el número 6 ahora ya parece que toma un poco de forma el leganes fijaros fijaros como se enrolla fijaros como se enrolla y a veces se pega se pega el cromo como no estés atento se te fastidia el cromo ojo al dato ahí está Mantovani bueno seguimos leganes hay que tener un cuidado estos álbumes vienen bastante mal aquí se me está empezando a abrir tengo que tener un cuidado aquí con estas hojas madre mía Real Madrid como veis bastante completito me falta aquí este hueco que creo si no recuerdo mal creo que es Carvajal el que me falta que está por aquí ya sabía yo que lo tenía por aquí aquí está Carvajal aquí está lo vamos a pegar para cerrar los huecos de este Real Madrid y tengo otro coloca más que es un jugador que ya no está pero bueno hay que ponerlo que es Álvaro Morata que también forma parte de la colección es el 14B aquí con Lucas Vázquez me tocó primero Lucas Vázquez entonces claro yo lo pegué de primero me da igual no me importa el orden mientras que estén todos está bien así ahí va Álvaro Morata el actual jugador del Chelsea que marcó gol el otro día seguimos con el Málaga aquí también hay unos cuantos huecos y vamos a mirar a ver si tenemos alguno no parece que no no tenemos ninguno del Málaga para pegar y aquí fijaros fijaros la cantidad de jugadores de la Real Sociedad que me faltan tenemos que pegar este hombre que es Rulli el portero y luego después también hay ah bueno hay aquí unos cuantos hay aquí unos cuantos para pegar bueno empezamos con Rulli con Jerónimo Rulli hay rumores de que se puede marchar ahora en el fin del mercado pero creo que al final no se marchará se hablaba ahí está pero Rulli se hablaba del Nápoles porque el Nápoles parece ser que Reina se iba a marchar que iba a fichar por el Paris Saint Germain para ser suplente de Kevin Trapp bueno unas historias ahí pero parece ser que al final va a quedar en nada el 4A tenemos aquí a Arice Lustondo tenemos aquí a William José 15B Bautista y 9A Markel bueno pegamos porque pensaba que tenía otro 4A porque tenía el 4B pero no 4A el Lustondo Estebo para aquí y cuando nos aparezca el B lo colocamos encima Markel el 9A esta hay que hacer ventanita porque tenemos pegado a Zubeldia que es el 9B otro coloca es algo que debería de mejorar Panini debería de estudiarlo aunque bueno llevan con esta fórmula tantos años que yo creo que ya no lo van a hacer ¿qué es el tema de los colocas? o se amplía el álbum o no sé porque esto solo pasa aquí solo pasa en esta colección en el resto de colecciones no pasa esto de hacer las ventanitas es un es una tradición ya casi en la Liga Este tenemos a Bautista que es el 15B también hay que hacer con Juan lo mismo hacer la ventanita es un poco coñazo pero bueno al final si quieres coleccionar es lo que toca que os cuento yo también suelo hacer sobre todo en los últimos años en los últimos 3 o 4 años suelo hacer otra segunda colección aparte de esta hago otra colección alternativa pero no la pego la tengo en un archivador me compro un archivador de Mega Cracks lo vacío y voy metiendo los cromos dentro del archivador y así los guardo y los tengo en perfecto estado sin pegar que es algo que si podéis permitiroslo os recomiendo porque así tendréis los cromos en perfecto estado para revisarlos en cualquier momento sin necesidad de que se os rompa el álbum ni de despegar ninguno la verdad es que está muy bien continuamos tenemos aquí el Sevilla que si no recuerdo mal también hay alguno por aquí si tenemos aquí un par de ellos que son Cron Dele que estuvo lesionado de larga duración y ahora vuelve otra vez al equipo en el número 9 el ex jugador del Celta de Vigo Michael Cron Dele y luego tenemos aquí el 12B que es otro coloca que es Montoya aunque no nos falta aquí uno y lo vamos a colocar también es que da la casualidad que en estos equipos del final del álbum en la mayoría tengo pocos cromos ¿está bien? ha cuadrado así Valencia como veis también hay bastantes huecos y tenemos vamos a ver otros tres tenemos aquí a Santi Mina que es el 13A va aquí en el sitio de Bacali que Bacali ya ha salido con el Deportivo de la Coruña que es uno de los que me faltan de segunda edición no sabéis el calorazo que estoy pasando haciendo este vídeo porque con el foco aquí se me están cayendo los botas de sudor literalmente ahí va Santi Mina el gallego el de Vigo con el Valencia estamos por aquí a Carlos Soler para el partidazo que se marcó en el Bernabéu el otro día Carlos Soler con el número 10 ahí está con el número 10 Carlos Soler una figura ya del Valencia y Simone Zaza con el número 16 el cromo especial de este Valencia el delantero italiano que se está granjeando una fama de gran delantero aquí en la Liga Española ahí está Simone Zaza con el Valencia seguimos continuamos con el último equipo que es el Villarreal tenemos por aquí a Bonera para pegarlo y otros tres más que son estos de aquí vamos a ver vamos uno por uno tenemos a Daniele Bonera con el 6A ah pero Bonera ya lo tenía vaya fallo vaya fallo corta 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 bueno 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 Bonera que pensaba que no lo tenía al final sí que lo tenía estos son los fallos de andar así a prisas a veces el número 13 que es Samu Castillejo este sí Samu Castillejo está el hueco aquí lo vamos a pegar en su sitio pues este pues este Bonera viene de un intercambio que me ha llegado hace poquito y la verdad es que no me he dado cuenta de que ya lo tenía así que bueno nada pasan mis repetidos ya tenemos aquí a Samu Castillejo después tenemos aquí a Bruno el número 8 que es el capitán de este Villarreal perdonad si algunos cromos no salen bien enfocados pero claro la cámara al ver el álbum de fondo pues a veces se entretiene mirando para los cromos y por último tenemos un portero que es Andrés Fernández que mala suerte tiene el Villarreal con los porteros la lesión de Asenjo y ahora la lesión de Andrés Fernández madre mía que mala suerte el número 2 aunque bueno Sergio Asenjo parece ser que ya está cerquita cerquita de volver que es una grandísima noticia porque ya son 4 roturas de ligamento cruzado que se dice pronto 4 roturas bueno ahí está pegado Andrés Fernández nos queda este hueco aquí que es de Sergio Asenjo y el Villarreal estaría más o menos terminado pasamos y vamos aquí este parte del álbum que es bastante importante la Liga Stars como veis tengo algunos pero no los tengo no los tengo todos no tenemos alguno por aquí dispuesto para pegar vamos a ver número 18 que es Steven Ensonsi en esta segunda página vemos que tengo ahí a Piqué y a Sergio Rico número 18 Ensonsi Steven Ensonsi la Liga Stars ahí está pegado la Liga Stars que son los cromos que me han causado un poco de decepción la verdad porque con lo bien que estaban los del año pasado con las firmas eran brutales parece que estos que son un poco descafeinados parece un poco dar un paso atrás en esta colección Gareth Bale número 2 Gareth Bale que haremos con él seguirán el Madrid no seguirá parece que con la disrupción de Marco Asensio cada vez tiene más papeletas para estar fuera del equipo y más cuando el Manchester United quiere pagar una millonada por él yo lo vendería desde luego yo lo vendería y después tenemos por aquí a Koke número 13 me parece que va cogiendo forma esto es la Liga Stars se van completando ahí está y nos queda uno que es Pedro León el jugador del Eibar que se ha marcado una temporada espectacular el año pasado que va por aquí en esta hoja ahí está Pedro León bien bueno ya estamos terminando aquí están los escudos de la Liga 1, 2, 3 tengo aquí uno para pegar que es este el de Real Oviedo y el de Rayo Vallecano Real Oviedo bueno tanto el Oviedo como el Rayo son dos equipos que me encantan soy muy fan de ellos de siempre y son de mis equipos favoritos estuve en el Tartiere y tengo ganas de estar en Vallecas para visitar al Rayo la verdad es que me caen muy simpáticos los dos me queda este hueco que es del Lugo y el del Lorca y los fichajes bueno los fichajes prácticamente me faltan todos de segunda edición y de primera me faltaba este de Vallejo que lo vamos a pegar que es el número 1 y creo que me falta otro más por ahí que es el número 5 si no recuerdo mal ahí está y luego después he conseguido el de Corcha con el Sevilla y el de Guacaso con el Árabes el resto no tengo absolutamente ningún fichaje más es algo que me urge bastante conseguir y en lo último del álbum que es la Liga Puzzle me falta este número 6 bueno chicos pues así está el repaso de mi álbum de la Liga Este ya sabéis que si queréis ayudarme a conseguir más cromos estoy en las plataformas de cromorepes.com y cromosefutbol.com para hacer intercambios conmigo seguiremos aprendiendo más obras a ver si vamos con terminada la colección a medida que vayan saliendo las ediciones así que si te ha gustado si quieres ver este tipo de vídeos con más colecciones deja tu like comenta lo que te ha parecido suscríbete para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!